Juaco, soltémosle a los televidentes los números de la suerte que tú siempre votas para que sus seguidores se ganen en la lotería. Los seguidores de Diomedes, no los míos, pero bueno, los míos que me cogen el número, esta vez es el 57-57, 77-00, 6-4-38 y el 11-08, pero tengo una fe al 6-4-38 que lo hagan temprano porque los bloquean. Juaco, ¿de dónde salga la inspiración para que tú le sueltes estos números a la fanaticada del cacique? Son cosas de Diomedes, pongamos el 16-22 que cayó el 26 de mayo, se lo ganaba muchísima gente de los números que dije, es por el 16 por la bien del Carmen y el 22 por el día de la muerte. Acá pongamos el 64-38, son los cuatro números de su cédula que están inéditos y me ha sonado eso. El 57-57 porque murió de 57 años y él nació en el 57. El 77-00, los cuatro primeros de la número de cédula y el 11-08, el número de la tumba que ya cayó, pero tiene días no cae, entonces me sonó que lo puse entre las opciones. Llegó el raspa y listo, son 34 mil millones de pesos en premios, acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios, no te quedes sin raspar y ganar, el juego que te hará cumplir tus sueños.